Una de las partes más importantes que hemos tenido en este foro de TV Morfosis es, sin lugar a dudas, el papel de las audiencias. ¿Dónde se encuentran las audiencias? ¿Qué son las audiencias? ¿Cómo se miden las audiencias? Es algo bien interesante de lo que se trata en este foro de TV Morfosis. Es especialistas que han estado acompañándonos durante todo este tiempo y que dan su punto de vista de acuerdo a lo que han percibido ellos y está ocurriendo actualmente en sus países. Vamos a ver. Hemos visto que la audiencia está en el mismo lugar geográfico, no se ha movido. Lo que ha cambiado es la dinámica de las plataformas y las pantallas con las que interactúa. Ahora sigue existiendo una medición de referencia por frecuencia, pero esa frecuencia ahora se ve entre más lugares y hay que ir a buscar esas mediciones a esos lugares como pueden ser las redes sociales. Que la metodología se tiene que complementar entre la que había antes y la que hay ahora a través de redes, que nos han expuesto ahora muy detalladamente. Y que hay un reto para los anunciantes, porque ya las segmentaciones que teníamos antes ya no existen, pero al mismo tiempo es una oportunidad porque puedes conocer grupos mucho más detallados de clientes para los anunciantes. Entonces, esto es con lo que me voy quedando, pero me gustaría que en base a eso concluyéramos con brevemente un minuto o dos minutos de ponencia y empezamos contigo. Con esta idea de la transición entre medios tradicionales y medios electrónicos y sus respectivos consumos. Yo considero fuertemente que jamás va a perderse lo que sería el consumo de la televisión o de la radio o del diario como medios tradicionales comparados con la evolución de los medios electrónicos. Creo que son complementarios, pero la sensación humana que genera leer un diario no es la misma que genera leer ese diario por internet. La misma sensación que genera escuchar radio o mirar televisión por sus medios tradicionales no son iguales a hacerlo por una pantalla electrónica. Por lo tanto, yo creo que van claramente a preexistir, más allá de todas las evoluciones tecnológicas, los históricos medios. Tengamos en cuenta que en el siglo XX se ha consolidado la historia de la comunicación desde un punto de vista de la evolución de la industria y nos tenemos que remontar casi 500 años atrás para tener un ícono como fue la imprenta. Pero es decir, decir que internet o los medios electrónicos van a subsumir, van a eliminar, van a hacer desaparecer los medios tradicionales es como decir que internet va a hacer desaparecer la historia de las comunicaciones. México vive una cuestión importante a partir de su estructura poblacional. Hay una gran diferencia en torno a que hay un México de jóvenes que están evolucionando de una forma muy rápida, que están utilizando los accesos a contenidos y el manejo de medios muy distintos a las estructuras de la gente. Especialidad y la gente con mayor edad, que más que nada se siguen todavía en sus hábitos brillando los aspectos tradicionales. Y un punto importante en lo tercero dentro de las investigaciones que hacemos, hay una gran oportunidad en México para que esto siga evolucionando, no solo por el aspecto de las mediciones, sino por la infraestructura online y offline que existe en el país. Para que pueda haber mejores accesos en torno a contenidos online o lo que va a suceder o está sucediendo en la parte digital, la infraestructura que está existiendo y la calidad de los servicios juega un papel límite. Muchas gracias. Estos puntos son bien importantes para definir dónde se encuentran las audiencias en estos momentos y también cómo hacer que los contenidos que nosotros estamos realizando realmente sean seguidos por esas audiencias. Hay que considerar entonces el nivel socioeconómico, el nivel educativo y la posesión o no de estos medios para llegar a ellos. Esto es TV Morfosis. Gracias.